El tiempo pasa y parece que la vacuna contra el COVID-19 pronto será una realidad, todo gracias a los esfuerzos de países como Rusia y diversos laboratorios del mundo que han generado un remedio que en unos meses se estará aplicando en la población a nivel mundial. A través del contrato de participación del mecanismo COVAX Facility, México tendrá acceso oportuno a múltiples vacunas contra el COVID-19, por lo que es necesario conocer qué tan avanzadas van estas vacunas que podrían llegar a nuestro país. Pese a pasar por algunos problemas durante la fase 3, la vacuna de AstraZeneca presenta una eficacia del 90%, por lo que se proyecta que esté lista antes de que termine el año, aunque en palabras del subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud Hugo López-Gatell, a México llegaría en marzo de 2021. Pfizer es otra de las farmacéuticas con las que México tiene acuerdo. La vacuna de esta empresa tiene también una eficacia del 90%, sin embargo, el problema radica en el traslado a México, pues requiere de una red de ultracongelación que no tiene el país, por lo que su llegada se retrasaría. La semana pasada llegaron a México 7000 dosis de la vacuna desarrollada por CanSino Biologics para aplicarlas en voluntarios de nuestro país. La mala noticia con esta vacuna china es que probablemente aumente el riesgo de adquirir VIH, pues altera el sistema inmune. Sin duda, la mejor noticia para México proviene de la vacuna COVID-19 de Moderna, que tiene un 94% de eficacia y también está dentro de las vacunas que serán distribuidas en nuestro país, con el objetivo de inmunizar al menos al 20% de la población en una primera fase. Para Imagen Poblana, Gustavo Miron Reyes.